Silvestre López Portillo Vamos a platicar de la película La Forma del Agua The Shape of Water va a ser una cinta un poco larga en cuestión desde comentarios porque de verdad vale la pena Simple y sencillamente es la obra maestra de Guillermo del Toro Y cuando estoy diciendo que es la obra maestra es porque es el pináculo hasta el momento la perfección de todos los elementos que Guillermo del Toro nos ha enseñado a lo largo de 10 películas, a lo largo de 9 y esta es su décima película Vamos a comenzar con rápidamente, brevemente la sinopsis No me voy a meter en platicar mucho de lo que acontece en la película pero si tenemos que detenernos en el análisis, siempre lo he dicho La sinopsis 1962, está Elisa Esposito, traigo mis anotaciones, perdón Elisa Esposito que es una chava, muda, trabaja en un centro de investigación haciendo la limpieza y de repente conoce a una criatura que es una criatura, un anfibio con la cual se identifica y comienza una relación así de fácil La sinopsis es rápida, concisa no tiene mayor bronca en cuestiones de, incluso lo pueden ver en el trailer en los posters y lo que quieran pero vamos a meternos al análisis directamente de cada uno de los cosas Primero el de personajes Elisa Esposito La actriz es Sally Hawkins que tuvo nominación al Oscar por Blue Jasmine y gana un globo de oro también por Happy Go Lucky Es una actriz que ya hemos visto, una actriz extraordinaria muy simpática, muy buena El personaje de Elisa Esposito el apellido, Esposito significa huérfano lo cual Guillermo del Toro ya nos dice toda la historia con el mero apellido nada más de ella Es muda, solitaria, rutinaria se masturba cuando hablo de la rutina es interesantísimo porque se masturba todos los días desayuna todos los días lo mismo todo va al ritmo de una cotidianidad muy interesante que maneja del toro ama el cine ama el musical imita incluso sobre todo la parte de los bailes y el tap del musical y una característica interesante tiene cicatrices en el cuello que ya serán interesantes para su pasado y también para su futuro Octavia Spencer ella hace el personaje de Zelda primero que nada es una mujer negra raza afroamericana parece solitaria parece que también es una mujer que todo el tiempo está sola es una mujer que aunque está casada el marido nunca sale está ausente y luego lo vamos a encontrar en alguna otra más adelante de la película y su segundo nombre es Dalila o Delilah el cual viene también con una con un ligue o con un amarre de lo que es Sansón y Dalila ok esta mujer que traiciona a Sansón y todo lo que le viene ocurriendo por ahí también Gilles es el vecino es Richard Jenkins también extraordinario personaje es un pintor que lleva se ve que ha sido un gran pintor pero ahora está frustrado porque está pintando anuncios de publicidad es gay solitario solo con gatos y con una vida totalmente monótona los tres principales personajes junto con la criatura son una muda una negra un gay y un anfibio perdón pero a partir de ahí el tema principal de la película sigue siendo o va a ser la tolerancia y ya tenemos estos cuatro personajes el villano Skit Stickner es Michael Shannon un hombre fuerte cazador dominante en el trabajo es líder en su casa tiene que lidiar también con su esposa pero obedece como generalmente los hombres en México esto es latinoamericano al final también tiene una serie de manías importantes de su misión sobre todo en el sexo cuando tiene sexo con su esposa que le pide que se calle y le pide silenciar a la esposa porque ama la parte del silencio lo cual lo lleva en automático a una atracción con Elisa que por supuesto es muda el poder de este personaje radica en la parte del coche también es muy interesante el arco que tiene hasta cerrar la cinta con los cambios que busca Guillermo del Toro van a ver los cambios y las cosas interesantes el tema como dije es la tolerancia y es el amor a las diferencias no a los cambios el chiste de la película a final de cuentas es agarrar como tema el amor a la tolerancia no el amor a las personas y cambiar a las personas donde encontramos la parte de la mexicanidad incluso también Guillermo del Toro la platicó en algún momento y es en la naturalidad de que solo los mexicanos podríamos enamorarnos de un monstruo o sea es muy latinoamericano que nos salga una criatura y nosotros tan acostumbrados a vivir y a convivir y a reírnos de la muerte podríamos llegar a armar a una criatura no es tan distante esto dirección de arte esto a mí se me hace importantísimo tocar el departamento de ella el departamento de ella son tonos obviamente marinos son tonos ella es el agua son tonos mucho más fríos incluso los tapices que ha platicado son escamas toda la gama la colorimetría de ella es muy interesante a diferencia del departamento de él el departamento de él que son los tonos cálidos es muy curioso yo pensé que era más por el lado de la arena Guillermo dice que es más el aire pero bueno son los tonos cálidos vemos también la parte de los dibujos la parte de los medios de comunicación en donde la televisión forma parte que también es algo de lo terrenal del personaje principal y para cerrar la colorimetría tenemos la parte del color rojo el color rojo que sale en la sangre en la vida y en el cine son las tres cosas importantes en la sangre en la vida la vida cotidiana y es empieza el personaje primero con zapatos luego empieza con una blusa y termina con un chaleco rojo cambiando a final de cuentas todo lo que es la vida del personaje y definitivamente en el cine el cine que ama a ella el cine que ama a la criatura el cine que está abajo del departamento siempre está de rojo y los colores son rojos representando como lo sabemos la vida 24 cuadros por segundo 1962 es un año importantísimo es un año vital es un año cumbre en lo que es Estados Unidos primero que nada sigue la guerra fría con los rusos es un el apogeo de lo que es parte del cine sobre todo un cine religioso y también de las series de televisión empiezan las series como Mr. Ed del caballo sale la isla el personaje de Gilligan por ahí podemos ver que hay una falsa abundancia en aquella época en Estados Unidos el poder te lo da el querer comprar un coche un coche grande un coche de lujo viene en cambio es un año en donde los cambios vienen de la publicidad de pintar a las fotografías y por eso se queda desempleado el vecino es un año en donde el racismo también está en su apogeo y la intolerancia entonces en ese año de 1962 Guillermo del Toro nos presenta todos estos todos estos personajes y empieza a hacer su cóctel el sexo tema del sexo primero que nada es el despertar sexual de Guillermo del Toro ya a sus mayores de 50 años Guillermo del Toro ya se puede masturbar puede tener sexo en una película puede tener a final de cuentas una libertad interesantísima habla y pone el tema en la mesa por favor no perdamos que es la película más personal de Guillermo del Toro ok hay masturbaciones el sexo también se utiliza como una dominación del villano con la esposa el sexo entre Elise y la criatura es mucho más útil y es interesantísimo porque además lo deja a la imaginación del espectador y no hay nada más poderoso que la imaginación del espectador no tenemos que ver las escenas ok eso es una cuestión de Guillermo del Toro sensacional y por ahí hay un gran detalle que a mí me gustó mucho y es las gotas de agua hay una metáfora de sexo de esta sexualidad entre las dos gotas de agua en una lluvia que se mezclan uniendo obviamente a los dos personajes principales la comunicación como otro elemento importante de la forma del agua ella es muda ya desde ahí tiene una comunicación interesante los personajes principales de Guillermo del Toro como ya también lo ha descrito en algunas ocasiones son los que menos hablan en sus películas son los que menos diálogos tienen aquí Guillermo del Toro decide quitarle incluso la mayor parte de los diálogos sin hablar nos entendemos y sin hablar nos amamos ese es el personaje más interesante porque tiene un monólogo que yo creo que en la carrera de Guillermo del Toro es una de las escenas más maravillosas el monólogo de ella con el vecino diciéndole que le traduzca y entonces es un autoconocerse en voz alta y decir realmente lo que ella es gracias a la criatura en esa comunicación como les decía yo del elemento ahorita de la comunicación es fundamental música Eliza Gilles ama en el cine musical Baila and Tap la cámara obviamente es un constante movimiento está hecho con formato musical definitivamente del toro no solamente en algún momento le da la voz a Eliza sino también la hace cantar y es una fascinación interesantísima y la música de la película está basada en el chiflido de ella ella no tiene voz pero la primera secuencia cuando se sube un camión ella está chiflando una tonada una tonada esa tonada la toma Alexander Desplat y es precisamente como habla el personaje cada que sale el personaje oímos en la música el chiflido y es ella comunicándonos y comunicándose la historia finalmente tres temas más la historia de la bella y la bestia que también ha sido interesante Guillermo la ha platicado la ha tratado mucha gente ha dicho que si iba a ser una bella y la bestia pero no lo atractivo de la bella y la bestia es otra vez no necesita la bestia cambiar para ser amada por la bella el chiste es que la bella ama a la bestia así como es como bestia no le pide un cambio y la princesa no es una princesa de cuento lo platicamos también con Guillermo del Toro y lo platica muy padre o sea la princesa es una princesa que se puede masturbar es una princesa cotidiana es una princesa que si pudiera bueno que no es lo mismo pero también va al súper va al baño y hace lo que quiera la religión es interesante porque Guillermo del Toro a lo largo de su carrera y de su vida siempre ha dado por entendido esta parte de que lo educaron los jesuitas entonces siempre hace bromas referentes a la educación que tuvo desde muy chico con los jesuitas la religión siempre ha sido parteaguas de muchas de sus películas pero aquí ahora lo más interesante es que le entra con respeto a la parte religiosa y la exhibe y pone una película una película religiosa de aquella época que como ahora sí que como estas cintas como él le llama de salvaciones domingueras una película que los va a unir y ya también le entra con una tolerancia incluso a la religión lo cual es interesante y el último detalle bueno el calendario de la actriz principal tiene una fecha y esta fecha es vital y es 9 de octubre y es el cumpleaños de Guillermo del Toro nada más para que sepan el 9 de octubre la personaje va a hacer algo y es el cumpleaños de Guillermo del Toro así de fácil entonces esto es rápido el por qué para mí la sombra del agua la forma del agua es una de las mejores películas que he visto no solo en el festival de cine Morelia sino de lo que es la filmografía de Guillermo del Toro de Guillermo del Toro de Guillermo del Toro es un délizador Gracias.